Tres personas fallecidas a causa del COVID-19 en nuestro distrito, además de 62 nuevos casos, son parte del reporte confirmado para Barranca Bermeja a corte 10 de agosto. Son tres vidas que han dejado de volver con sus seres amados y que lamentablemente ha cobrado el virus. Las autoridades de salud determinaron que el origen de contagio de un paciente fallecido en días pasados en el distrito no fue en Barranca Bermeja, por lo tanto deja de ser reportado en las estadísticas de la etalidad de la ciudad. Gracias.